Reconocer primero que no somos dioses, ni somos infalibles. Reconocer que somos débiles, frácticas, que provocamos muchas veces también la vivición. En medio de nuestra sociedad, ¿qué fundamental es entonces restaurar nuestra sociedad, nuestras relaciones humanas? ¿Qué fundamental es lo que decía la vivición? Verlos como hermanos. Construir una familia. En nuestras dobles familias, construir desde dentro nuestras relaciones con los demás. ¿Por qué hoy la naturaleza se queja? Porque el ser humano no se ha hecho relacionarse con nosotros. La naturaleza, buenamente, buenamente, la naturaleza se queja, llora, porque no hemos sabido cuidar la casa común de nuestra relación, tampoco poder con la naturaleza, con la creación. Cuánto es necesario construir y ponernos de abuelas con nuestro espíritu, con nosotros mismos. Cuánto es fundamental de aceptarnos y cuidar de nosotros mismos. Y no siempre le dirámosle, ¿por qué me ha pasado a mí esto? ¿Por qué me he hecho a mí esto? ¿Por qué me toca a mí así? ¿Por qué soy de esta manera? ¿Por qué he nacido en este lugar? ¿Por qué en esta nación? ¿Por qué con este color de piel? ¿Por qué tengo este padre y esta madre? ¿Por qué estos hermanos? Qué fundamental sanar el corazón. Qué fundamental sanar el corazón. Dejar que el Espíritu de Dios habita en nosotros y tengamos un corazón misericordioso y amante de los demás, de sí mismos, de Dios y de la creación. Vivir en paz.